Música ¿Cuánto tiempo tendré que esperar para tu respuesta? Nuestro orgullo me tiene desecho, hoy muero por dentro, ya tengo pasión No me humilles con esa mirada, no estoy tan abajo como piensas tú Que me ganas con ser validosa, porque eres bonita, aprende mi amor Que en la vida lo que es más hermoso, lo traigo por dentro de mi corazón Y aquí está quien te quiere chiquitita, y échale sentimiento macizo Música Cuando quieres, por solo una noche, tú dices mi amor Música Si tú quieres, hoy duermes conmigo, te llevo hasta el cielo, donde vive Dios Música Que en la vida lo que es más hermoso, lo traigo por dentro de mi corazón Música 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 Música